Bueno, Malvin, regresamos ahora con la Caja Criolla. Tiene ciertos artículos que yo le voy a ir pasando poco a poco, y que en base a los artículos que yo le voy a entregar, usted tiene que desarrollar su campaña política. Bueno, aproveche las cámaras de Proyecto Criolla para expresarle a esa gente que está viendo en televisión cuáles son sus propuestas, que usted promete, que quiere combatir, no sé, lo que usted proponga para su campaña política. Yo le voy a ir entregando artículos de esta caja y se los voy a ir quitando, así que quizás usted va a tener que ir hilando ideas en base a los artículos que le voy a entregar. ¿Ok? Mucho gusto. No hay apuro, tiene todo el tiempo el mundo. Gracias. Arrancamos. Siempre hay sorpresas, Dios mío. ¿Ok? Arrancamos en cinco. Mirando la cámara, acuérdense. Sí. Cuatro, tres, dos. Quisiera ver esta olla en que la familia panameña pueda mantenerla siempre llena. O sea, necesitamos... ¿Eso no es el perre? ¿Para la llena? No, 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 no. No, lo que pasa es que en Panamá ya la olla es generalmente aquí abajo. Ya esta olla es demasiado grande para la situación panameña, entonces hay que hacer una olla más. Partido Panameñista debe... Estos son los colores, por lo menos. Este tema es la alegría que esperamos que tengan los niños de nuestra sociedad, que vivan en un país libre, democrático, sin temores cuando salen a la calle. Ojalá no haya fuegos en nuestro país, ojalá las familias no pierdan sus bienes y sus haberes por vía de un descuido y que además de eso, vivamos siempre por la seguridad de los panameños. Con esta llave podemos hacer dos cosas. Podemos reparar la cantidad de actos de corrupción que hay, haciendo mejores instituciones, o podemos meterle una llave en la cabeza a uno de estos bandoleros. Más me gusta darle un golpe en la cabeza. Este helicóptero es bueno si lo podemos usar para conducir a Martinelli de la ciudad a la joya, o a la joyita. Ajá, acá tenemos el padrino. Bueno, esto es lo que nos espera a nosotros si Martinelli se sale con la suya, con la reelección de Mimito, de su reelección, y ya van a ver entonces un hombre dueño del país, como en su momento el padrino fue dueño de toda la mafia en los Estados Unidos. Papel higiénico va a necesitar el señor Martinelli cuando pierda las elecciones. ¿No es lo motil? Bueno, pero lo motil le genera esa necesidad. Las chitrías, las chitrías, espero que sigan siendo el orgullo nacional, como lo fue en Chitré, en nuestra tierra. Las maracas, bueno, ojalá la música haga más alegría a los panameños. Este sombrero no parece panameño, pero bueno, puede ayudar a que el sol no siga agobiándonos, que no sigan destruyendo el medio ambiente, para no tener que usar este sombrero tan pesado y feo. Un reloj que le marque los segundos que le quedan a Martinelli de martirizar a este país. ¿Qué más quieres? Muy bien. Muchas gracias, don Galvin. Don Galvin en la caja criolla. ¿Cuánto tiempo falta? Muy poquito ya, muy poquito. Menos, menos que antes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!